La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres te asegura que no estás sola si necesitas interrumpir el embarazo y que para eso hay 8 hospitales públicos donde te pueden atender de manera gratuita, solo que hay 64 especialistas que son objetores de conciencia y no hacen el procedimiento, y nada más 10 que sí están dispuestos a realizarlo. Por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia pedimos una lista del número de médicos objetores de conciencia y los que están dispuestos a hacer el procedimiento en esos hospitales en los que la interrupción del embarazo es gratuita. Resultó que en los hospitales con mayor capacidad de atención hay más médicos en contra de la ILE. Por ejemplo, en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos hay 21 objetores y 2 no objetores. En el Hospital General de Occidente 19 objetores y solo 3 no objetores. Lejos de la zona metropolitana está el Hospital Comunitario Colotrán. Bueno, ahí hay 2 objetores y solo un no objetor. Y lo que no sabemos es cuántos objetores hay en el Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores. Secretaría de Salud Jalisco solo contestó que hay 2 no objetores. Y en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán tampoco se sabe el número de objetores. Solo hay un médico que está a favor de la ILE. UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.